Vamos a conocer detalles de esto que vamos a poder disfrutar esta tarde con Claudia Pérez Ferrer Achernar. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, bien. Disfrutando ahora del cielo despejado. Bueno Claudia, queríamos consultarte. Primero, ¿qué es esta estación terminal espacial que vamos a poder ver? ¿Y de qué forma la vamos a poder ver? Bien, la Estación Espacial Internacional, como su nombre lo indica, es una estación que está permanentemente orbitando la Tierra. Que fue construida con aportes de varios países, principalmente Estados Unidos, Rusia, Japón y toda Europa, en lo que se llama la ESA, la Agencia Espacial Europea, que aportaron distintas partes. Actualmente tiene un tamaño grande, se puede comparar con una cancha de fútbol, y en su exterior tiene siete astronautas. Justamente este jueves va a salir una nueva misión que releva a parte de los astronautas que están allí, porque permanecen entre tres y siete meses aproximadamente allí. En algunos casos ha llegado a ser mucho más, ha sido un año o un año y algo. ¿Cómo la vemos? La vamos a ver como una estrella, entre comillas, muy brillante, que se va desplazando lentamente en el cielo. Bueno, se la puede llegar a comparar en algunos casos con Venus, con lo que llamamos el lucero. Bueno, un brillo similar a eso, pero que va desplazándose a una velocidad media. Claudia, ¿y esto se puede ver a simple vista? ¿Necesitamos algún instrumento para observarlo mejor? No, no, esto se ve a simple vista. Es, digamos, habitual, depende de la secuencia del movimiento. Ustedes piensen que eso orbita la Tierra a una altura de 400 kilómetros, viaja a la triadera de 28.000 kilómetros por hora. Y para describirlo habitualmente, para dar una vaga idea del movimiento que hace, es como cuando estamos obvillando hilo, que nuestra mano sube y baja, pero al mismo tiempo giramos el ovillo. Bueno, imaginemos que el ovillo es la Tierra y nuestra mano que sube y baja con el hilo es la órbita de la Estación Espacial Internacional. Esto hace que en algunos momentos sea visible, en otros dejemos de verla porque pasa, pero pasa en pleno día y no la vemos. Y en algunos momentos sea visible el atardecer, en otros al amanecer y a su vez cambia la dirección. A veces es de norte a sur y a veces es más de sur a norte. En este caso, en el atardecer de hoy, esperen que tengo varios pasos, a las 19.20 va a aparecer por el noroeste. Tengan paciencia, porque yo digo 19.20 y es el momento en que aparece sobre el horizonte. Pero va a depender si uno tiene alrededor árboles, edificios, casas que nos oculten un poco el horizonte, vamos a tener que esperar a que esté un poco más alta para empezar a verla. Cuando la vean, no se la van a confundir con ninguna otra cosa. Claudia, conocíamos algunos datos hoy antes de comunicarnos con vos para pautar esta nota, que es por ejemplo la vuelta alrededor del planeta en minutos, nada más, y que los astronautas que están transitando este periodo, que ahora van a hacer el recambio, ven hasta 15 amaneceres y atardeceres por día. ¿Esto es verdad? Sí, sí, exactamente, porque contemos que al estar dando vueltas alrededor de la Tierra, da una vuelta en 90 minutos, en 90.000 minutos. Quiere decir que cada 91 minutos ven un atardecer o un amanecer. Lo mismo que en su momento las salidas de la Luna, por ejemplo. La verían muchas veces, cada vez que dan una vuelta a la Tierra. Bueno, impresionante. Y con la situación del clima que tenemos hoy, ¿se va a poder apreciar sin problemas? Sí, digamos que sí. Tenemos que cruzar los dedos, porque sabemos que en Mar del Plata a veces pasa que a la puesta del Sol se enfría el aire y llega la bruma, que a lo mejor está agazapada, digamos, sobre el mar. Pero esperemos que sí. Si yo sí desejado, lo vamos a ver perfectamente. Les digo más, dos detalles. Uno, la Estación Espacial Internacional hoy va a pasar debajo, vamos a decir, de las Tres Marías, de la constelación de Orión. Si hoy no se ve, el jueves vamos a tener otro paso así, muy alto y brillante. En este caso va a pasar como si fuese por arriba de Orión, por arriba de las Tres Marías. Y también va a ser muy brillante. En este caso va a aparecer a las 7 menos 25. Claudia, ¿cuánto dura este suceso? Empieza a las 7 de la tarde, 7 y 20. ¿Cuánto tiempo tengo hasta que alcance el punto en el que pueda verlo? Por ejemplo, si vivo en el centro y hay un par de edificios. Bien, el paso completo suele ser, depende de la altura, porque claro, a más altura, más trayecto tiene que recorrer, más tiempo que la podemos ver. En este caso, ya les digo aproximadamente, y son unos 4 o 5 minutos. Desde que aparece hasta que desaparece. A poner la alarma. Hay tiempo. Es la diferencia con el meteorito, la estrella fugaz. En este caso uno está mirando el cielo y al que tiene al lado le dice, mirá, y cuando mira ya no está. En este caso tenemos tiempo de entrar a buscar a alguien y que se asome y compartir justo la observación. Lo ideal sería ir a la costa. ¿Cómo, perdón? Lo ideal sería ir a la costa. No, no específicamente, porque la dirección es del noroeste, más o menos, o sea, sería para el lado de Sierra de los Padres. Y después de ocultas, desaparece, no se oculta, por el este y sudeste aproximadamente. Entonces, depende, si alguien la mira desde un departamento, y depende para qué lado esté mirando, la va a poder ver, aunque más no sea parte del trayecto. Les iba a decir, además, como detalle anecdótico, si se quiere, pero de mucha actualidad, es que en este momento el comandante de la Estación Espacial Internacional es una mujer. Y dentro del relevo que llega, ahora también hay una mujer, que en este caso no va a ser la comandante, pero se busca la participación. Así como también, ya está claro, que hay astronautas norteamericanos, rusos, en este momento hay japoneses, y un francés que representa a la Agencia Espacial Europea. Claudia, muchísimas gracias, y seguramente estemos en contacto ante otro fenómeno de estas características muy interesantes todo. Gracias. Prepárense, porque ahora el martes 27, tenemos eso que ocurre todos los años, que llamamos la luna llena más grande del año. Ajá. ¿Qué queremos? Bueno, ahí tienen la primicia, váyanse preparando, y sí, para que estén despejaditos, para poder disfrutar en la cosa la salida de la luna. Bueno, bien, gracias Claudia. Gracias a ustedes. Seguimos con más noticias que llegan desde ahora a mardeplata.com.ar, Martín. Tiene que ver con una denuncia de consejeros escolares, el cuerpo de consejeros escolares, llevará a cabo de manera virtual una sesión especial.